Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. No odio a nadie, dice Daniel Ortega en su discurso, pero despotrica contra la Iglesia Católica y opositores. En su discurso sobre la paz, Daniel Ortega volvió a atacar a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al Vaticano, pero esta vez fue directo contra el fallecido Papa Juan Pablo II, de quien dijo era un papa que venía con la mentalidad alejada de la esencia de Cristo y manipulado por Ronald Reagan. También dijo que la policía no reprimió las protestas del 2018, cuando está más que documentado que no fue así, pues el grupo de expertos de la ONU lo acusó por cometer crímenes de lesa humanidad. Estados Unidos exige la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, tras sancionar a jueza que lo condenó a más de 26 años de prisión. La liberación inmediata e incondicional de Monseñor Rolando Álvarez, preso político del régimen de Ortega, condenado a 26 años de prisión por negarse al destierro, fue el llamado que hizo el miércoles el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. El pronunciamiento de Blinken se da después de que el Departamento del Tesoro sancionara a dos magistrados del Tribunal de Apelaciones de Managua y a la jueza Nadia Tardencilla, todos serviles del orteguismo. Sin embargo, la jueza fue quien estuvo a cargo del juicio rápido e impuesto contra el obispo Álvarez. Cabe señalar que todos fueron sancionados por estar implicados en abusos contra los derechos humanos cometidos por el régimen de Ortega y en la opresión generalizada de ciudadanos nicaragüenses que se oponen a su gobierno, dijo el secretario de Estado. Es una dictadura dura y pura, dice alto funcionario europeo sobre Nicaragua. Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, dijo este jueves que la postura sobre Nicaragua está muy clara y que la decisión del régimen de suspender el placer a su nuevo embajador para Managua tras una demanda de democracia no nos va a callar. Creemos que es una dictadura pura y dura, afirmó Borrell en una entrevista con la agencia EFE. A la vez recordó que han criticado y condenado la violación de los derechos humanos que allí se producen en Nicaragua, pero que pese a ello mantienen en él lo que puede, la ayuda y cooperación en el país. Que jamás se le vuelva a disparar a la gente por pensar distinto, claman las Madres de Abril. En resistencia activa se declaró hoy la Asociación Madres de Abril y reiteró su demanda de justicia por los asesinados durante el estallido social contra el régimen de Ortega en abril 2018. Solo en el mes de abril de ese año, según datos de la organización, al menos 25 jóvenes manifestantes, la mayoría de estudiantes, fueron asesinados, fueron víctimas que tienen nombre y rostros que jamás eran olvidados, declararon. En los últimos cinco años, las Madres de Abril han enfrentado un duelo colectivo para construir la paz social en Nicaragua. Dicen, se necesita el respeto irrestricto a los derechos humanos, al acceso a la justicia imparcial y una verdad construida de manera colectiva. Cadena perpetua para hombre que mató a su propio hijo por defender a su mamá. Juan Ramón García Martínez, de 41 años, fue sentenciado a 32 años de cárcel por el asesinato de su hijo de 16 años y femicidio frustrado contra Maribel Mojica Avellán. Sin embargo, solo cumplirá 30 años por ser la pena máxima en Nicaragua. Según la acusación del Ministerio Público, la noche del 24 de febrero, el hombre llegó borracho, la ofendió e intentó ahorcarla, pero ella logró huir a casa de su suegro, donde estaba el hijo mayor de la pareja, quien no dudó en ir a defender a su otro hermano. El jovencito de 16 años increpó a su padre por las agresiones y éste entró a la casa, sacó un machete y atacó a su hijo sin piedad. El muchacho murió frente a sus hermanos de 14 y 8 años, aunque el parricida trató de huir, el padre lo entregó a la policía. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como Radio Darío guión bajo Nick. Síguenos en Twitter como arroba Radio Darío Nick. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes y Descastillo y nos vemos en una nueva edición. Radio Darío 893 punto com. Estuvo con ustedes y Descastillo y nos vemos en una nueva edición.